Hoy cocinamos a fuego lento pollo moruno con dátiles. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle sal a nuestro pollo. Yo lo he hecho con pollo troceado pero podéis hacerlo con la parte del pollo que más os guste. Ponemos nuestro pollo en nuestra olla. Añadimos las zanahorias, que las mías son congeladas, por eso tengo que ponerlo media hora más a nuestro guiso. Añadimos la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo cortados en trocitos pequeñitos y luego le añadimos un buen puñado de dátiles. Unos 10 o 15 será suficiente. Le añadimos el ras el hanuts, que es una especie moruna que le da un sabor increíble a los platos, os lo recomiendo. Luego añadimos también un buen chorreón de aceite de oliva. Y por último añadimos una copita de vino blanco. Cuando tengamos todos los ingredientes lo único que queda es mezclarlos todos muy pero que muy bien. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero interactuar más con vosotros. La única manera de hacerlo es a través de los comentarios. Por eso os lanzo esta pregunta ¿Os gustan las especias morunas? Si no te has suscrito este es el momento. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y si las zanahorias son congeladas 4 horas. Si son naturales 3 horas y media. Repito, si las zanahorias son congeladas 4 horas. Si no serían 3 horas y media. Y listo. Aquí tenéis terminada este delicioso pollo moruno con dátiles. Podéis acompañarlo con arroz o con cuscús. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta receta. Te dejo esta otra receta que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos para endulzarte la vida. Y ya sabes no olvides suscribirte en este canal para no perderte ninguna de estas deliciosas recetas.